Música Yo soy el muchacho alegre Y me amanezco tomando Con mi bote ya de vivo Y con la banda tomando Y me amanezco tomando Y me amanezco tomando Y me amanezco tomando Y me amanezco tomando Yo soy el muchacho alegre De mi corazón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.